¡Suscríbete! 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 ¡Van, van, paranoia, mamá, ¿qué quieres? Madre, solo hay una y me tuvo que tocar a mí. Tratando de quien el que te aleja Esta habitación tiene ojos que me observan Escúchame, normal, hay sangre en la bañera ¿Qué has hecho con ella? Ya que limpia tus misterias ¡Vamos, paranoia, mamá, ¿qué quieres? 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 Esta sientista dice con su vida Nunca me dejaste hacer lo que más quería Tengo una sorpresa al final de la escalera Y para tu amante es brindina en la nevera ¡Vamos, paranoia, mamá, ¿qué quieres? 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 ¡Bienvenido a Benzotel! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, paranoia! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam!